La escritora Luz Aguilar nos cuenta la historia de Teresa, una mujer inteligente, culta y valiente, que vivió una vida llena de vicisitudes, con una educación atípica y la oposición de su padre a que se casase con un hombre fuera de lo corriente. Cuando con 78 años sufre un accidente en el mar, decide sacar sus dolorosos recuerdos. Con esto se plantea el valor de su propia existencia, del destino y la posibilidad de que haya un más allá. Gracias.